Nos vamos a la provincia de Salta, allí estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Evo apadrinó una escuela, un establecimiento educativo. En este mismo colegio de Morales cruzó parte de sus estudios. El trabajo de nuestros enviados especiales. Luego de ser reelecto por tercera vez como presidente de Bolivia, Evo Morales llegó a la provincia de Salta donde desarrolló una agenda tan intensa como emotiva. Acompañado de autoridades locales, Evo viajó al paraje norteño de Camposanto, distante a 60 kilómetros de Salta Capital. Para visitar, ya convertido en presidente, a su escuela primaria Julio Cornejo, a la cual apadrinará por ser el lugar donde vivió sus primeros años de estudiante. Gracias chicos. El aplauso también de los ex alumnos compañeros de la primaria de Don Evo. En esta escuela rural de Camposanto, aprendió a leer y a escribir Evo Morales. Nadie imaginaría que de aquí saldría un futuro presidente de Bolivia. Yo no entendía castellano. Era Aymara Cerrado. Y sentadito ahí atrás, detrás de los compañeros de curso, la profesora que hablaría no entendía. Y venía la profesora, tal vez se dio cuenta que era el tímido, asustado, me agarraba de mi cabello, no me jalaba, no, por si acaso, me acariciaba. Evito, evito, solo me entendía eso, nada más. La profesora me estaba acariciando, animándome. Afloran los recuerdos con admiración en la frágil voz de Doña Elba, la maestra primaria de Evo Morales, cuando éste era pequeño. Como alumno bueno, un niño responsable que trató de superarse, que vio el futuro, no en las cosas banales del mundo, sino en su interior y en algo superior. De padres a Frero y Peón Colondrina, el hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, proviene de un hogar de origen humilde. Por esto, fue tan festejada su presencia aquí en Santa. Con el primer sueldo que el padre ganó por primera vez en estos lugares, pudieron comprar su primer catre, y durmió por primera vez en un catre. Y que vuelva ahora como presidente, también creo que es un símbolo de esta nueva Latinoamérica. Evo hoy es uno de los grandes hombres de la patria grande. Hay que seguir uniendo a los trabajadores y los pueblos de América Latina. Y venimos a entregarle a Evo el maestro de vida, que es una distinción que le damos a muy poca gente, aquella a la que realmente sabemos que es un ejemplo viviente. Y así entre pases y jugadas de un encuentro amistoso, el presidente Evo Morales cerró la jornada de integración, dejando sopretado saludo a la nación argentina. ¡Evo, un saludo para la Argentina! Un saludo a todos y a todos. Evo Morales, que primera jugada en el frontera boliviano. Allí le juega Panamco para el chávez, el frontera boliviano.